Una caja gigante ha aparecido en mi GTA V, pero eso no es todo Así es, el día de hoy me ha unido a la milicia Aquí estamos haciendo pruebas, estamos haciendo absolutamente de todo Para salvar a la humanidad Supuestamente una caja gigante, o sea, del tamaño de, no lo sé, 10 tanques hacia arriba Ha aparecido en Los Santos El día de hoy vamos a ir a investigarlo, no miren un tanque Vean esto, incluso cerraron el paso para que nadie entre Tampoco me iré en un insurjet, tampoco en autos, ni con torretas Es momento de dejar la zona, se ha activado la alarma, escuchen eso Es momento de irnos, es momento de comenzar con la acción Cambio aquí Donita Bimbo, nos vemos pronto carnal Supuestamente el llamado vino justamente por aquí y sí, es correcto Este personaje está muy cerca, pero lo que no sabemos aún Es que dónde es que se encuentra su caja Porque por eso es que me uní a la milicia Ahora sí, vamos a ver qué sucedió aquí, ¿no? Acaban de atropellar, oh, oh, impactos, impactos ¿De dónde? ¿De dónde? No lo puedo creer, son los secuaces Oh, no manches Yo creo que no iba a sobrevivir a ese choque, ¿saben? Me voy a cubrir justamente la camioneta No me dejan la alternativa, tendría que utilizar Equipo militar Oh, qué, y esto no me lo esperaba Se salió de control, no, la camioneta Creo que ya terminé con los únicos sobrevivientes Que pudieron haber sobrevivido, sí Justamente como lo escucharon No manches, hay un montón de secuaces No puede ser, le atinaron No puedo creer, aquí hay otro Vamos, lo mandamos ahora mismo al fuego Directito a las brasas Porque nadie está haciendo absolutamente nada ¿Están evacuando a la gente de la ciudad? No lo puedo creer, se está yendo el avión Llevan a todos los sobrevivientes No, 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 no manches ¿Qué acaba de ocurrir? Esto es más grave de lo que yo pensaba Se va a estrellar el avión Tres, dos, uno Esto nunca antes lo había visto Salimos de aquí Vamos a ver qué es lo que pasó con ese avión Creo que ha quedado completamente deshecho Desapareció, no quedan rastros Esto es muy extraño Hay un avistamiento, tenemos que ir ahora mismo Y está ocurriendo, todos los aviones se están estrellando Va justamente picada No hay, no hay alternativa, no hay solución No lo puedo creer En este momento he escuchado un mensaje de la radio Me han informado que la estación ha encontrado algo Y en este momento tenemos que ir para allá Pero mi aeronave comienza a fallar Y esto no me gusta para nada Pero bueno, vamos en este momento para allá Nos estamos dirigiendo Estamos llegando a la estación de policías Algo muy malo ha ocurrido aquí Bajamos el tren de aterrizaje Es momento de estacionarnos No me voy a estacionar en la estación policiaca ¿Saben? Me voy a estacionar justamente aquí Vamos a ver primero si lo logro Tengo que adaptarme Y listo Vamos a ver con qué nos encontramos Estamos en el lugar correcto Ya hay un desastre ¿Eh? ¿Por qué corre? Eh, pero, pero usted es el oficial ¡No! ¡Oficial, no! ¿Por qué huyen? No manches Están corriendo los oficiales ¿Esto es en serio? Han destruido completamente la ciudad Seguiendo los bomberos Hay helicópteros caídos ¿Qué está sucediendo? En este punto ¿Será que aún hay sobrevivientes Dentro de la estación de oficiales? Pero no logro entender ¿Qué ha sucedido? No puedo pasar Está completamente sellado Vamos a seguir investigando Hay un auto que reventó justamente Esperen un segundo ¿Cómo se metió esta patrulla aquí? No lo puedo creer Aquí lo importante es justamente esto Me voy a acercar Me voy a acercar lentamente Vamos a ver qué ocurre Ok, puedo pasar Puedo pasar por encima ¿Qué es esto? Una caja, ¿no? Es una caja gigante Que obviamente oculta algo en su interior Pero ¿por qué solamente se ve un pedazo? Hay un desastre en toda la ciudad Tenemos autos abandonados Están llegando más bomberos Y más, y más ¡Uy! Esperen Vean esto Aquí podemos ver el dibujo Aunque no se ve el personaje completo Pero aquí está el dibujo Vamos a observarlo poco a poco Creo que sé quién es, ¿eh? Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Ok, todo lo que se está acercando a la caja Está reventando en este momento Tenemos que irnos Tenemos que irnos de aquí Ahora mismo Cuidado, Franklin Aljet Creo que la caja tiene algo que ver Que esté reventando absolutamente todo Y si antes de irnos ¡Oh, no! Ok, ya no me puedo acercar Ya no me puedo acercar a la caja Está destruyendo la ciudad Y acaba De cambiar de posición Tenemos que encontrar la manera De sacar esta caja Y terminar con el personaje Que se encuentra adentro Esto solamente es el comienzo Tenemos que irnos de aquí Vámonos, Franklin Vámonos, Aljet Ahora sí Ha desaparecido No, yo me voy de aquí Yo me fui de aquí Hubo un nuevo avistamiento en la zona Tenemos que salir ahora mismo de aquí Debido a que la caja desapareció Se ha movido de lugar Entonces ahora mismo Nos estamos dirigiendo A donde supuestamente Ha aparecido Pero también hablan De un auto especial militar Que podría ayudarnos A terminar Con esta caja Pero sobre todo Intentar sacar A lo que está adentro Y terminarlo Debemos de hacer esto De la mejor manera En este momento Nos estamos acercando al punto Y creo que sí Estamos llegando A la zona indicada Tenemos que robar este vehículo E ir A donde se encuentra El avistamiento Sí, así es Primero vamos a conseguir Este vehículo Vamos a hacer este trabajo Estamos sobrevolando la zona Y sí, ya lo vi Está justamente Todo allí atrás Entramos en posición 3, 2, 1 Vamos Perfecto Creo que no fue suficiente Tenemos que dar vuelta Van a estar muy enojados Destruimos absolutamente Todo lo que podamos Y creo que es momento De abandonar el jet Vamos Franklin Damos vuelta por aquí Un poquito tranquilo Abrimos el paraqueídas 10 metros Sobre el suelo Ok Y eso estuvo Fenomenal Ya sabía que lo iba a lograr Pensé que iba a morir Debemos derribar Absolutamente A cualquier sobreviviente Que esté en la zona Ay no Otra vez Los secuaces Creo que ha escapado De la caja ¿Saben? El gigante Creo que ha escapado De la caja Que debemos de ser rápidos Debemos de movernos Es indestructible Pero no Mi RPG Ahí está Lo hemos abatido Hemos terminado con ello Y ahora La zona está despejada No No cantemos victoria Aún queda Un sobreviviente Justamente aquí Supuestamente aquí Es donde se encuentra El vehículo Tenemos que hacer Nuestra búsqueda Lo más rápido posible Estaban preparados O sea Tenían baños Y hay uno Justamente aquí No manches Vean esto También se estaban quedando En estas casas De campaña Increíble Voy a tener que Destruir todo Porque no podemos Dejar rastros De que estuvimos aquí 3, 2, 1 Vamos Perfecto Eso fue más que suficiente Lo he encontrado Vean esta locura Es momento De salir de aquí Es momento De marcharnos Y de ir Justamente a la ubicación A la ubicación Exacta Supuestamente Ya en el lugar Ya hay militares Ya hay de todo Han cerrado calles Es una locura Supuestamente la caja Se ve un poco más Y cada vez va creciendo Entonces tenemos que ir A averiguar eso Tenemos que estar listos Para el momento En que salga de la caja Eliminarlo por completo Siguiente ubicación Campo de golf Así es Ahí es donde se ha visto La caja gigante De Mommy Lons Esto se va a salir De control Esto va a ser Una completa locura Una vez lleguemos ahí No sé realmente Lo que nos espera Pero lo que sí sé Es que venimos Sumamente preparados Para cualquier problema ¿Qué está sucediendo aquí? Creo que estamos cerca Creo que estamos cerca Mommy Lons Está a punto de salir Lamento decir Que esto era verdad Ahí está la caja Estamos en la zona Hemos llegado Y no puede ser El periodista muerto Pobrecito No me caía bien Me caía bien La seguridad Es increíble ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí señora? Deténgase O la reviento Así es Ah bueno No le importa No la voy a reventar Voy a seguir mi camino Tenemos que llegar al punto La caja puede salir En cualquier momento Quítate Ignacio Me debes dinero Pero es momento Infiltrarnos Es momento De entrar a la zona Vamos a ver Qué está ocurriendo dentro Pero sí Desde lejos Pude verlo Desde lejos Pude ver Esta caja Ha salido por completo Yo podría salir mal ¿No? Ya han evacuado Absolutamente Toda la ciudad Debido a esto Esto es gigante Vamos a poco a poco Poco a poco Ay no Aquí está la caja Ha sido descubierta No lo puedo creer Es gigante Pero atentos Todos atentos En cualquier momento Podría ocurrir algo Es enorme Vamos a ver Qué más hay por aquí Qué más cosas tiene ¡Oh! No No me lo puedo creer Ha iniciado Está a punto de salirse de la caja Estoy seguro de eso Está tramando algo demasiado grave Están cayendo meteoritos Ay no Pensé que esto solo ocurría con los .exe La única salvación es nuestro auto Vamos hacia allá Vamos Tenemos que romper esta caja ahora mismo Tenemos que romper este juguete Vamos 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 Se los dije Se los dije Ha escapado La caja Ha caído al suelo Repito Repito Tenemos Un avión Se acaba de estrellar Justamente encima de su cabeza ¿Alguien vio esa locura? Están dañando mi auto Están dañando mi auto Debo de encontrarla Está justamente atrás Vamos Ahora mismo Utilizamos nuestra super arma Letal Vamos 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 Franklin No podemos hacer absolutamente nada La caja está en el suelo Está completamente hecho pedazos Pero Mamilón Gigante Está aquí Y no podemos causarle Absolutamente Ni un poco de daño Vamos Se está intentando huir Se está intentando llegar a la caja Hay que evitar que llegue a la caja Vamos a derrotarla por completo Cuidado Jorge Ahora mismo No me importa absolutamente nada Oh Ignacio Oh yo en uno Perfecto con Ignacio Chuyito Pérez Mamilón Quería terminar con el mundo Obviamente no lo vamos a permitir Sigo detonando absolutamente Toda la munición que traiga en mi auto Y creo que lo hemos hecho Para más videos de Poppy Play Deja tu like ahora mismo Suscríbete al canal Sigue en tus redes sociales Y ve a ver estos dos videos